¿Qué eres? ¿Eres un monje o qué eres? Mírate al espejo, mira ¿Pero quién te hizo eso, mamo? ¿O tú lo hiciste? ¡Vaya atrás! ¡Atrás! ¡Muy bien, princesa! ¡Muy bien! Esto también en tu maleta ¡Muy bien! ¡Muy bien, princesa! ¡Muy bien! ¡Muy bien, princesa! ¿Y a dónde quieres ir con todos sus juguetes? ¿Afuera? ¿Vas a ir a estudiar? ¿Vas a ir al colegio? Ok, baby Dios te bendiga Bye 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 Ok, eso es tan rápido Dale, princesa Ve por el pato Mira allá al pato Dale Ve, córrele Allá está el pato Dice, ¿por dónde crees que vas, pato? Eres mío Eres mío, pequeño ¡Córrele! ¿Por qué te lo compré? Me acércala Sí, yo te lo compré Dale Al trote ¿Viste? Déjala que corra ahí Ve por el pato ¡El pato! Pero, 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 ¡pantear bien! Vamos, dígaselo Me amaste a mí Me amaste a mí ¿Vamos a hacer carreras? ¡Adi, princesa! ¡Dale! ¡Uy! ¡Quiza! ¡Va sola! ¡Va sola! ¡Va sola! ¡Va sola! ¡Wii! ¡Salud! ¡Say hi! ¡Ay! ¡Say hi! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ale! ¡Muy bien! ¡Muy bien, princesa! ¡Muy bien! ¡Muah! 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 ¿Por qué te dan a mis cita así? ¿Por qué te dan a mis cita así? Sí, mira, pon las pichas acá. ¿Y me diste nombre? ¿Y está? Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. ¿Me amaste a mí? ¡Mua! ¡No, no! Sí, Isa, haz así. ¡Nanino! Sí. Bye. Isa, te ves hermosa princesa. Ay, pareces una enanera. Levante sus manos. Se saluda, Daniel, un saludo. A ver, un saludo. ¿Por qué me dices aquí? ¡Everybody me amaste a mí! ¡Jean! 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 ¿Es un saludo, no? ¡Yup! ¡Era, que le has llegado! ¡No, Jan! ¡Everybody! ¡Everbody! ¿Por qué me viste, Daniel? ¿Por qué me pongo? ¡Muy, me la paso así! ¡Pum! Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Otra vez Ahora Ahora es así Y ahora No Porque tengo que esperar el bus Esa Esa Mira Esa niñita Póntelo Ay, qué es eso tan fashion y tan absurdamente fashion Eres super fashion y te lo pones de lado y todo Eso es absurdo, princesa Lo trata de no parecerte a Justin Bieber Ay, qué es eso tan elegante y tan absurdo Bye Mira a Isa Mira a Isa No, no lo botes, que no toque el piso No, ya lo pises Finalicemos un día Dej mi Salud ¿Y Sam? ¿Y Sam? ¿Y Sam? ¿Y Sam? ¿Y Sam? Te adoramos Te adoramos Venito Así no se cepilla Levante sus manos Dale Ella lo hace como lo ve Eso es muy fuerte Eso es muy fuerte, princesa Dale Si vas a chigar, princesa Eres súper autosuficiente, mamón Muy bien, princesa Muy bien Si estás oprimiendo el acelerador A la acelera Eso Ya se va a soltar en la juega Ya Ya Uy, se va Baby, la ayuda es que se va a caer La ayuda es que se va a caer Uy, vean Muy bien, princesa Excelente, nene Lo hiciste muy bien, princesa Vamos, dígaselo Sí, es un perrito Es muy bonito Más que a mí Más que a mí